Yo me he agarrado al topar huevos ¿Qué le estáis poniendo acá al lado? ¿Qué le estáis poniendo acá al lado? ¿Un supositorio? ¿Le estáis poniendo la tapa? No, ¿y si está con el smoking? Está vestido de Batman Cuidado que Rafa Rafa Cachu, Cachu Oh, qué lindo Cachupin Cachupin, ven Cachupin, ven Dios mío estáis Cachupin Cachupin ¿Para cuándo fue que quedó dormido con la cañufa este? ¿Para el año nuevo? ¿Para el año nuevo? Se quedó dormido con la cañufa Cachupin ¿Y qué pasó? Yo voy a entrar en la foto Por favor te vas a tener el computador ¿Y qué pasó con la no sé cuantito? ¿Con qué? ¿Con la llave?